El tema fue cuando empezó el concierto La verdad me empecé a sentir cada vez peor Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Clary y esto es Kpop Frito Y en el día de hoy les traigo mi primer story time La verdad estoy muy emocionada con hacer este video No es que soy una experta yendo a conciertos de Kpop Pero nada, es un buen tema para hablar entre nos Así que espero que estén tan emocionadas como yo ¡Empecemos! Voy a empezar a hablar o a contarles sobre el primer concierto de Kpop al que fui Fue en 2017, el 12 de septiembre Cuando Monsta X vino por primera vez a la Argentina Fue en alguna park A ese concierto fui sola Porque mi hermana por algunas cuestiones no pudo ir La verdad es que conocimos el Kpop juntas Y seguimos un montón de grupos en común Y bueno, Monsta X es uno de ellos Era, bueno, sí, mi primer concierto haciendo sola Salí con un par de chicas de la capital provincial a donde yo vivo No conocí a nadie, obviamente Pero bueno, en el transcurso de la mañana cuando llegamos nosotros salimos a la noche A eso de las 12 o 1 de la madrugada Cuando llegamos a Buenos Aires pegamos muy buena onda con estas hermanas Eran dos hermanas, eran dos hermanas Ellas habían comprado campo, yo había comprado pulma Pobre Así que bueno, ellas sí o sí tenían que hacer fila porque era por orden de llegada Y bueno, decidí acompañarlas porque yo no tenía nada para hacer en todo ese tiempo Nosotros llegamos como a las 8 de la mañana, si no estoy equivocada Y el concierto, creo que recién se podía entrar como a las 6 de la tarde Era mucho tiempo que había que esperar La verdad que súper agradecida con estas chicas Después conocimos a otra que era de Buenos Aires Y nada, tomamos mate, jodimos todo el día En ese momento Noix había traído a Monsta X Argentina Los que compraban campo tenían la posibilidad de entrar al sorteo de high touch O de fotografías, o sea, sacarse una foto con Monsta X Yo quedé afuera de eso Pero de las 3 chicas con las que yo estaba, 2 lo ganaron Que era una de las 2 hermanas y la chica de Buenos Aires Ganaron el high touch La verdad fue increíble Estábamos como las 4 súper emocionadas por eso Nada, yo no lo iba a ir, chicos, yo no lo iba a conocer Pero estaba tan feliz por ellas Que bueno, nos pusimos de acuerdo para hacer unos papeles Un papelito que le íbamos a dar a los chicos A decir gracias por venir, qué sé yo Con nuestros Instagram Y bueno, al fin y al cabo no lo pudimos hacer llegar Porque no se les podía dar nada Pero bueno Fue un lindo momento Las chicas seguían llorando Yo lloraba junto Y como que me ponían en su lugar Y nada Conocer a tus idols favoritos Era como Y bueno, después En el transcurso de la tarde Nos fueron entregando los banners Que todavía lo tengo Son muy lindos Me reposicioné esto Básicamente dice 9-12 Kyo-ke Ishikan Que es como No olvides este momento Y del otro lado Thank you for trespassing our beautiful world To shine forever Esto teníamos unos momentos específicos para levantarlos Además están los nombreros chicos En el momento estaba bueno Bueno La tarde La verdad que se pasó súper volando Ni siquiera había llegado a la primavera Pero fue un día súper lindo Súper soleado Hacía bastante calorcito Llegó el momento después de entrar Las chicas tenían que entrar antes que yo Por ende Me tuve que despedir Y bueno Di toda una vuelta Por el Luna Park Para buscar la puerta Por la que yo tenía que entrar Y bueno La encontré Entré A ver si conocen el Luna Park Si tuvieron la posibilidad De ir A algún concierto ahí Sabrán que Se ve bien De todos lados De todos los ángulos Porque no es un recinto Tan grande Me llevaron hasta mi lugar Hasta mi silla Y estaba bien O sea No conocía a nadie a mi alrededor Pero estaba bien El tema fue cuando empezó El concierto La verdad Me empecé a sentir cada vez peor Y como que sentía a los chicos Demasiado lejos Yo veía a los de campo Ahí tan cerquita Y yo No sé por qué Pero En realidad Si te pones a ver Dónde estaba yo Y dónde estaba el escenario No estaba tan lejos Pero No sé No sé Los quería tener Tal vez más cerca Igualmente Al lado Tenía una niña Con un cartel En la mano Que Lo zaranteaba A todos lados Y más de una vez Me pego en la cara O aparecía I am En pantalla Mi bias De monsex Es I am Pero Gritaba demasiado Entonces Fueron como cosas Pero no A ver El concierto en sí Fue Hermoso Fue hermoso Ellos Fueron hermosos Fueron casi Tres horas Que duró Y Fue espectacular La verdad Lo repetiría Diez mil veces La vez siguiente Que yo vine En 2018 No pude ir Pero La verdad Que hubiese ido De cabeza Porque Brindan conciertos Espectaculares Bueno Después terminó El concierto Y nada Me volví a reencontrar Con las chicas Que estaban en campo Estaban llorando Yo también lloraba Llorábamos todas Fue un momento Súper lindo La verdad Que lo súper disfruté Terminó el concierto Nos subimos a la combi Y nos volvimos Para nuestra provincia La verdad Monsta X Es un grupo Que personalmente Me encanta Porque son todos Súper humildes Y eso lo hicieron Notar En el concierto Estábamos todos Por lo mismo Y ellos Nos amaban Y nosotros Los amábamos 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 Nos amábamos Fue hermoso Ahora sí Llega el segundo concierto Esto es en Abril Del 2018 20 de abril Del 2018 Esto fue Un concierto Muy especial Porque Esta vez sí Puedo ir con mi hermana Y bueno Fue el concierto De Super Junior Super Junior Ya había venido A Argentina En el 2013 No pudimos ir Porque A ver Éramos muy chicas Vivimos más De 500 kilómetros De distancia Con Buenos Aires Así que bueno Tuvimos que Que decir que no En 2013 Super Junior Fue Quien Nos abrió Las puertas Del K-pop Hace muchísimo tiempo Si quieren que les cuente Cómo conocí El K-pop Me lo dejan En los comentarios Y bueno Así que El ir con mi hermana Al concierto De Super Junior Ya era especial Llegamos También 7-8 de la mañana Esta vez Fue bastante Diferente Porque Habíamos comprado Super Pullman Y tampoco Teníamos que hacer Fila Pero bueno Como estaba con mi hermana Podía ir de acá Para allá Por Buenos Aires Eso es lo que hicimos Fuimos a desayunar Primero Después fuimos Nos enteramos En qué hotel Estaban los chicos Así que fuimos Había un montón De otras personas Estuvimos bastante tiempo Ahí Como 2 o 3 horas A la mañana Hasta que Después del mediodía Como 12 Dos y media Salieron los chicos Con los velarines Con todo Y nada Los pudimos ver Ese día Creo que Corrí Como nunca En mi vida Porque Tenían que darse Los chicos Cuando salieron La camioneta Tenían que darse Toda la vuelta Y pasar Sí o sí Por un semáforo Y bueno Corrimos 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 Llegábamos al semáforo Y justo estaban rojos Y justo llegaban Así que Tuvieron que frenarse Ahí Obviamente Los vidrios Estaban polarizados Pero bueno Los saludamos No sé Si nos vieron No sé No sé Pero Los saludamos Éramos como 5 Y fue muy lindo eso Después Pudimos a almorzar Cuando volvimos a Luna Park Estaba lleno De gente Haciendo fila Todos abajo del techito Porque llovía Nos dieron esto Este es de Diferente Calidad Young Bonnie Ahí tú Este está medio despintado Pobrecito Así que Lo estoy cuidando Bastante Y tiene un solo helado Después tenían las Lo que deberíamos hacer En qué momento Había que levantarlo No Con Super Junior Entramos bastante temprano Ya teníamos asignados Nuestros asientos Así que No nos preocupábamos Mucho Pero cuando llegamos Nos llevamos Una grata sorpresa Porque Estábamos A menos de 10 metros Del escenario Era un escenario Con pasarela Al principio Se presentó Rayan's Kill Que son Productores DJs Que ya habían Trabajado con Super Junior Y Leslie Grace Para hacer Lo siento Así que estuvieron Tocando un par De canciones Pasando reggaetón Estuvimos bailando Un rato Antes de que empiece El show Hicimos la bola Cantamos Un montón Hicimos Porras A Super Junior Hasta que llegó el momento Y aparecieron Y fue lo mejor Que me pasó En la vida Yo no sé Si por qué Super Junior Pero la conexión Que se creó Con el público Super Junior Y Elf Fue única O al menos Así lo sentí yo Y también lo sintió Mi hermana Porque esto Lo hablamos Fue único Éramos uno solo No importaba El idioma Ellos no nos entendían A nosotros Nosotros no los entendíamos A ellos Pero Estábamos ahí Por lo mismo Te amo Te amo Igual que Monsta X Que lo que dijo Con Monsta X No Ellos Expresaban su amor Por Mon Bebé Mon Bebé Expresaba su amor Por Monsta X Y lo mismo Fue con Super Junior Fue un concierto Increíble La pasé Demasiado bien Me agarró Depresión Post concierto Apenas terminó Es como que Lo disfruté tanto Lo disfruté tanto Lo disfruté tanto Que el tiempo Se pasó volando Y literalmente Cuando me di cuenta Ya ya terminó Todo Y sentía Un nudo En mi garganta Voy a llorar Nada Yo lo que les recomiendo Es Si pueden ir A un concierto Yo sé A ver Nosotros podemos A través de una pantalla Y muchas veces No nos queda otra Que ver los conciertos Los eventos Los festivales A través de una pantalla Pero Cuando llega el momento De ir a un concierto Y verlos Con tus propios ojos Y ver que son más bellos En la vida real Que en una foto Es imposible No chicos Lo es Son perfectos Dan shows Increíbles Y esto lo hablo Tanto por los dos Por Super Junior Y Monsta X Y me imagino Que el resto De los artistas De ser lo mismo Particularmente Me quedé con muchas ganas De ir a ver A GOT7 Que bueno Lamentablemente Vino el mismo año Que vino Super Junior Y yo ya tenía Compradas Mis entradas Para Super Junior No sé Que hubiese hecho Igual Si me anunciaron Los dos Al mismo tiempo Porque soy Hágase también El problema De ser multifandom Chicos Yo creo Que GOT7 Ya va a volver Y Voy a poder ir Eso espero Pero bueno Mi recomendación Es Si Puedes ir A ver Yo entiendo Cuando No sos De acá en Argentina De Buenos Aires Porque la mayoría De los artistas Van a Buenos Aires A Capital Federal Yo entiendo Que es El doble O triple De gasto Porque no solamente Tenés que comprar La entrada Sino también Que tenés que comprar El boleto De colectivo O de avión Si es demasiado lejos Capaz Te tenés que quedar En algún hotel De eso depende También Que tenés que alimentar Es mucha plata Invertida Y yo lo entiendo Pero Realmente Créeme Que vale la pena Es que No se puede explicar Con palabras Lo que se siente En el momento De estar Enfrente de ellos Escucharlos En vivo Verlos en vivo Es increíble Así que bueno Espero que Después de que pase Todo esto Del COVID Y nada Se empiece a abrir Un poquito Los países Los aeropuertos Y que nosotros Podamos estar En un solo lugar Espero que Muchos artistas De K-pop Vengan a Argentina Y vengan a Latinoamérica Por supuesto Y que todos Podamos seguir Y todos Podamos disfrutar De ellos Si vos tuviste La posibilidad De ir a ver A algún Idol de K-pop Contamelo Déjamelo en los comentarios Que ahí te voy a estar Leyendo Y te voy a estar Respondiendo Espero que te haya gustado El video No te olvides Que podés seguirnos En nuestras redes sociales Y además No te olvides De suscribirte Y de activar La campanita Porque me estás Ayudando Un montón También Si querés Podés dejar Tu like Y tu comentario Nosotros nos vemos En un próximo video De K-pop Frito Bye ¡Suscríbete al canal!